Esto es Tarde la Fama y tenemos un gran invitado. Por favor, el fuerte aplauso para Maxi Carapas. Que no está inventado, es real. Que no está inventado, es real. No es inteligencia artificial, señores. Me quedé con la inteligencia artificial y todos los personajes inventados. Él está aquí, presente con nosotros porque tiene algo para comentarnos. Espectacular para este fin de semana, Maxi, querido. Bueno, uno de las grandes personas que empuja el freestyle santafesino. Bueno, ¿estás bien presentado? ¿Te sentís una buena manera de arrancar con Inservit? Que la vienen rompiendo y que gracias a eso van a tener el evento del día domingo con la posibilidad de que se clasifiquen, aquellos que participen, que dé puntaje para la FMS, para la competencia más importante de freestyle a nivel nacional. Ahí creo que después vamos a ir comentando un poquito, pero hay mucha data. Está en línea, me parece, no quiero spoilear, pero creo que sí. Si la producción me hace así con la cabeza, yo lo digo. Sí. Está en línea, Juancin también, que va a estar hablando con nosotros. Ahí lo tenemos. Mirá vos, mirá vos, estamos todos ahí. Che, sale mejor Juancin que nosotros. Che, para que no vas a tardar en la tecnología, loco, porque un poquito nos ayuda y está permitiéndonos hablar con Juancin aquí en primera persona. A la distancia. Bienvenido a Tarde a la Fama. Bueno, para seguir contando de quiénes se tratan los invitados, bueno, claramente con el mundo del freestyle y que tienen que ver con el crecimiento y con la escena nacional y con la oportunidad que va a tener Santa Fe, Maxi. Provincial también. Provincial, ni hablar con la oportunidad que va a tener Santa Fe este fin de semana, ¿no? Sí, me dieron la consigna difícil de presentar una leyenda viva, digamos. Ahí está, sí me gusta. Sé que Juancin Perfil Bajo no le gustan tantas cosas, pero para todos los que estamos en la movida y activamos el hip hop, es una figura súper representante, jurado del quinto escalón, organizador del quinto escalón, del programa de la DAM. Hace poquito estuvo juradeando Red Bull Regional de Buenos Aires, organiza Cultura Rap, así que es un honor compartir este espacio con él y sobre todo el fin de semana. Yo creo que estuvo bien la presentación, Juancin, ¿eh? ¿Cómo la viste? Un honor, un honor. Gracias, Maxi, por esas palabras tan bonitas. Juancin, muchas gracias, muchas gracias. ¿Vas a estar acá en Santa Fe, Juancin? Voy a estar, sí, ahora el domingo, en dos días. Vamos a estar ahí, bueno, con el evento, ¿no? No solo yo, sino un montón de gente. Roqueando. Che, ¿ya anduviste acá alguna vez por Santa Fe, Juancin? Fui con la FMS creo que en el 2019. Sí, me acuerdo. ¿Qué hice en Boulevard? No, en Island. No, en Island. En Island Corp. Ah, en Island Corp. En medio por la ruta, ya. Sí, 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 me acuerdo. Claro, y bueno, no conocí mucho en la ciudad. Porque, bueno, creo que parábamos, no me acuerdo exactamente dónde, pero sí, era como en un lugar más en las afueras. Teníamos, me acuerdo que en el hotel en el que parábamos teníamos un ventanal muy grande y se veía buena parte. En Ate, paraste seguro. Sí, sí, seguro. De la ciudad y era hermoso. Pero no tuve la oportunidad de conocer de verdad la ciudad, la verdad. Sí. Viniste con calor porque eso hace toda la diferencia. ¿No te acordás? Te acuerdas. Yo creo que estaba lindo. Lo recuerdo como todo salió muy bien en ese viaje, así que no debías haber hecho mucho calor, o por lo menos no un calor que moleste. En ese momento... Era invierno. Era invierno, era invierno. En ese momento, no se escucha el micro de José. Escucho bien, vaya. Che, Juancín, en ese momento estaba Stuart como máxima referencia acá en Santa Fe o no. Claro, de Santa Fe, Stuart, por supuesto. Sí, creo que no había nada de Santa Fe, seguro que nadie más. Estoy pensando si ahí de Rosario, pero no, en ese momento no, no había nadie. ¿Está en Colombia ahora, puede ser? Sí, bueno, este fin de semana tiene FMS Colombia, Stuart, así que va a andar por allá. Representando. Che, ¿cuánto ha crecido, bueno, decías del 2019 para acá, cómo ha crecido la escena nacional? Bueno, Juancín recién te presentaba muy bien Maxi con el Quinto Escalón. Yo recuerdo que una vez en otro lado, en Argentina, me preguntaron por el Quinto Escalón y yo no sabía qué era. Y cuando empecé a ver todo el movimiento que había, yo en ese momento estaba recién arrancando. Y ya en España era furor porque se miraba por todos lados, por la repercusión que tenía de reproducciones en YouTube y demás. Y yo, ¿cómo puede ser que no conozca esto? Y me puse a ver y ese fue el puntapié inicial de todo, de cuál fuiste organizador también, Juancín, ¿o no? Sí, bueno, a mí me tocó, o sea, yo conocí el mundo del Quinto Escalón en la fecha 3, que fue, o sea, ni bien ni iniciaba en el 2012. De ahí fueron unos cuatro años que para dentro del marco de la escena del freestyle y de las batallas, éramos una competencia conocida, pero todavía no se dio el salto. Recién el salto se da en el 2016, que ahí sí, yo ya venía siendo jurado casi, bueno, desde la mitad del 2012 y también empecé a dar una mano con la organización porque obviamente cuanto más competidores y más movida había, más manos se necesitaban para controlar todo esto, ¿no? Ya necesitábamos un equipo de gente y bueno, ahí sí, fui coorganizador, digamos, junto a mucha otra gente. Yo algo quiero rescatar, perdóname que interrumpo, pero quiero rescatar esto, el espíritu con el cual nace el Quinto Escalón a la base del respeto que tenían los pibes para ir, porque se tenían que callar todos, o sea, al principio no había micrófono, o sea, era todo bastante, súper a pulmón y el respeto que siempre hubo me parece que fue algo que lo súper caracterizó y la organización, ¿no? Pero eso me parece que es uno de los valores más importantes que tuvo la competencia. Sí, sí, creo que fuimos, es raro decirlo uno, pero creo que con el tiempo y en perspectiva lo que creo que uno de los factores que hizo que explote todo tanto fue que realmente nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Como hacer las cosas bien, hacer las cosas prolijas, era todo y había sido todo muy amateur en la historia de las batallas de plaza de Argentina, ¿no? Como desde lo que pasaba, por ejemplo, que por ahí un competidor perdía en octavos de final y se sentaba de jurado porque otro se quería ir o cosas así que pasaban que quizás no estaban mal, pero que no ayudaban a que se arme una cosa, a que se profesionalice un poquito más. Entonces, en ese sentido, en el Quinto tratábamos de siempre terminar un horario razonable para que la gente que venía de lejos no tenga que volverse a las 11 de la noche en tren con dos horas de viaje, un montón de cosas también que fueron haciendo que la movida sea algo y que la gente de la movida diga, ah, che, estos pibes se están poniendo en serio a hacer esto, ¿no? Que los videos estén en fecha, que se vea bien, que se escuche bien, aparte de toda la magia que sucedió también, que es la cantidad de talentos que decidieron pasar por ahí y que pasaron por ahí, ¿no? Bueno, un poco recogiste recién en la respuesta que le diste a la U, pero la esencia del freestyle y del rap está como en la calle y de alguna manera la llevamos a los grandes estadios con esta profesionalización que vos estabas mencionando. ¿Cómo es ese paso, no? Porque de lo urbano, de lo street, de lo directamente callejero, en la plaza autoconvocado a otro nivel. Y, bueno, fue muy loco porque, a diferencia de quizás algunos productos o cosas que agarra una discográfica, un sello o algo así que dice, ya lo piensa como con el caminito derecho para vender millones de discos o reproducciones. Claro, acá fue todo mucho más orgánico y genuino. Bueno, los pibes de verdad rapeaban en la plaza porque les gustaba, se filmaba, lo subíamos y millones de personas mirando. También fue un fenómeno muy de internet que ahora tenemos súper normalizado, pero en 2016 era un poquito menos todavía lo que se entendía como fenómeno de las redes, ¿no? Entonces fue todo súper independiente. Ahora, obviamente, muchos de los pibes que se pegaron y que le están rompiendo con la música están en un marco más dentro de lo que es la industria musical y discográficas. No todos están independientes en la suya, pero quiero decir, toda la movida nació de eso y al principio, sí, el paso a los escenarios tuvo sus dificultades para los chicos porque estaban muy acostumbrados a hacer eso en las plazas. Pero de golpe era muy loco porque eran fenómenos que no podían salir a la calle porque los reconocían, pero por ahí no sabían agarrar bien un micrófono todavía. Claro, claro, claro. En ese sentido, el último año de Quinto Escalón que se hizo con escenario. ¿En obras? ¿El último se hizo en obras? Eso fue el último evento. No, en el Malvinas Argentinas. En el Malvinas Argentinas que la final creo que estuvieron de toque y voz, ¿puede ser? Exactamente. La final fue de toque contra voz. ¡Qué finales! Pero bueno, todo ese año previo a culminar ahí en el Malvinas, ya el Quinto se hacía con un apoyo municipal, con un escenario, con micrófono, con sonido. Y bueno, ya ahí los pibes fueron como agarrando mucho training también, ¿no? Y muchos empezaron a hacer sus shows. Duki ya estaba haciendo algunos shows y bueno, al año siguiente terminó de explotar toda la industria, digamos. Che, no quiero dejar pasar por alto algo que vos decías, la movida de internet y todo en 2016, cuando arrancaban. Bizarrap arranca haciendo los videos del Quinto Escalón. Hacía los resúmenes de... ¿Puede ser? Fue así que él arranca. Sí, arranca haciendo unos videos que se llamaban Combo Locos, que eran unos videos en los que él compilaba cosas de las batallas, muchas del Quinto, algunas de otras batallas de otros lados, y las hacía con una edición muy buena, muy graciosa, y remixándolos, también haciendo como... Unas bases. Bases, claro. Evidentemente ya tenía idea y le gustaba la producción, ¿no? Pero sí, claro, también salió de ahí Ibiza. Mirá qué flash. Che, ¿y cómo ves el tema de la última que te hago? Cómo de la federalización de todo, ¿no? Porque hay gente de todos lados, eso es algo que, bueno, vos sos de Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Por las dudas? ¿No estoy pintando la pata? Ok. Sos de Buenos Aires y por ahí hay un dicho acá que es que el guiso se cocina en Buenos Aires. Pero acá hay representantes de un montón de partes del país y eso me parece que lo enriquece y lo hace muchísimo más interesante todavía. ¿Cómo es el tema de llevar, o bueno, no, decime vos, ¿cómo es esto? Y bueno, particularmente ahora creo que la movida del freestyle está más federal que nunca. O sea, cuando vos ves la liga profesional, la FMS Argentina y te fijás, hay varios de Buenos Aires, pero ya tenés tres de Córdoba, uno de Santa Fe, uno de Rosario. No quiero meter la pata, pero hay de Mendoza, hay del norte, hay algunos que están ahí peleando por entrar también. O sea, de la costa atlántica también, bueno, estaba Papo hasta hace poco. Empezás a ver que empiezan a aparecer siempre. Muchas de estas grandes urbes, digamos, más allá de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario de Santa Fe, la costa, siempre dieron freestylers y raperos. Pero particularmente creo que ahora más que nunca está muy, muy distribuida la cosa. Y eso está buenísimo porque también hace que la movida también sea muy vista en todo el país y estén los ojos puestos encima de parte de todo el país. Y porque también me parece que lo nutre la escena, ¿no? Porque todos vienen con estilos distintos. Sin dudas. Un poco de lo que estaba mencionando y para meternos de lleno en el tema actual y lo que va a suceder ahora acá el domingo en Santa Fe, que va a estar buenísimo porque incluso es una oportunidad, y Maxi, te pregunto a vos, es una oportunidad para los pibes de acá, ¿no? De llegar a la FMS, imagino. Y es uno de los cupos a las nacionales más importantes del país, vos en el orden de ranking de ascenso tenés tres competencias y una de ellas es Cultura Rap, que te permite sumar 40.000 puntos en un día y 10.000 puntos en una regional que va a ser acá el domingo. Así que significativamente para cada competidor es una oportunidad única. ¿Van a venir de otros lados, no solamente de Santa Fe? Sí. Hay como una pequeña prohibición, digamos que no pueden venir a competir en el AMBA, por ejemplo. Y claro, para dar la posibilidad a los pibes de acá, me parece bárbaro. Creo que refuerza esto que estábamos diciendo del federalismo, ¿no? De democratizar un poquito el acceso a estos escenarios y a estos micrófonos. Tal cual. Sí, porque aparte el sistema de clasificación a la Nacional de Cultura Rap consiste en que hay unos cuatro competidores que van a salir de sí de AMBA y el resto de los 12 competidores salen de distintos puntos del país. Tengo una pregunta que siempre me la hice. ¿Quién es el chiquitapia del freestyle argentino? Está ahí sentado. ¿Quién es el que...? Está ahí sentado, de ojitos claros. ¿Qué le pregunta? No, no, no. ¿Quién es el que maneja, digamos? ¿Quién es el que toma las decisiones de todas estas cuestiones? De cómo se clasifica, de los puntos y demás. Somos un equipo. La verdad que, o sea, estoy yo junto a otros referentes también de la escena que están siempre ahí dando una mano, buscando opinión. Yo trato siempre de que, o tratamos de que la cosa sea lo más horizontal posible. Obviamente, a veces tenemos que ordenar de alguna manera las cosas, pero siempre tratamos de escuchar un poco y tenemos un sistema de delegados de todas las regiones y de toda una secuencia que hace, me parece, que puedan ser escuchados todos. Y, en realidad, yo doy una mano organizando buena parte de lo que es el ascenso a Argentina. Pero, bueno, también hay una cúpula internacional y todo esto viene un poco de la mano de Urban Roosters, que es la empresa que organiza FMS. Y, entonces, bueno, hay una bajada que viene desde ahí también, que, bueno, me parece muy valioso decir también que Urban Roosters organiza la FMS y tranquilamente podría todos los años agarrar y decir, pongo a dedo a los dos competidores que más me sirvan porque son los que más venden o los que más seguidores de Instagram tienen o lo que sea. Y, en vez de eso, elige meterse en lo que es un lío interesante, que es armar una red de ascenso a lo largo de todo el país, haciendo parte de esto. Bueno, por eso, a eso va la pregunta. A eso iba mi pregunta, porque cranear todo eso no es nada sencillo. Y es un comité de laburo, digamos, de los grupos que recién me estaban mencionando, que por suerte se hicieron y no es tan sencillo. Porque, claro, de repente uno puede decir, no, nos sirve más por imagen agarrar estos dos. Pero, sin embargo, fijate la oportunidad que le están dando y con estas condiciones incluso de que no puede venir gente de ambas para lo que va a suceder este fin de semana acá en Santa Fe. Bueno, quiero meterme en la invitación para este domingo, de a poquito, porque va a estar Juancin, porque va a haber un evento espectacular con freestyler de la zona. ¿Va a estar Kobe? Que lo ve acá... Creo que tenemos el ok para que esté... Kobe ya está clasificado en la Nacional de Cultura Rap. Ah, bien, 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 bien. Sí, estamos viendo ahí, sí. Sí, sí, Juancin no está soltando el cito todavía. Ah, ¿viste cómo te meto presión, Kobe? ¿Viste cómo te ponía de mí? Ahí está, mirá. Está acá atrás, Kobe. No depende de mí, o sea, esta competencia viene en el marco de lo que es el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires, que también pone sus reglas y tiene sus formas y sus leyes dentro, o sus reglas, digamos, dentro de lo que es el esquema de la competición. Entonces, bueno, por ejemplo, una regla misma que pusieron ellos es esto de que la gente de AMBA no pueda competir en las regionales fuera de AMBA, que me parece que es algo muy piola, que como ustedes dicen, ayuda a que sea más federal todo. Y también hay un tema de que como Kobe ya ganó una regional, que no fue la de Santa Fe, si permite o no Recoleta que participe, siendo que en caso de ganar es un poco raro porque le está sacando el lugar a otra persona, que podría viajar el finalista. Pero bueno, hay cuestiones ahí de burocracia que no se terminaron de recibir. Gracias, Juancín, por haber respondido todas nuestras preguntas. No, por favor. Y por haberte dedicado un ratito para pasar por Tarde la Fama de acá. Le puedo hacer una última. Obvio, obvio. Para cerrar, ¿qué se siente haber visto, algo hablamos de esto durante la charla, pero haber visto crecer en el momento que todos esos talentos, llámese vos, Duke, iban al Quinto Escalón, después en FMS, de Trueno, todos, no me quiero poner en un lado porque son un montón, pero ustedes ya en la plaza cuando todavía con la autogestión total que había, ¿ya se daban cuenta del verdadero talento que había ahí? ¿Ya les generaba algo distinto? A ver, darse cuenta que estaba pasando algo distinto, sí. La energía era muy loca, era muy increíble lo que estaba pasando. La verdad es que nunca entendíamos hasta dónde iba a llegar porque hubo unos meses entre mayo, junio del 2016 a marzo del 2017 que la verdad que, perdón, era una curva ascendente en ascenso exponencial que medio que decíamos, bueno, guau, hay mil personas acá en la plaza, bueno, listo, y no, y a la otra vez eran 1.500 y a la otra 2.500. Entonces como que realmente no teníamos idea de la dimensión real que iba a tomar. Si te tengo que decir, en ese momento no, no me imaginaba que Duque iba a terminar haciendo tres estadios Vélez o que Wos iba a hacer giras tocando para 20.000 personas en Europa. La verdad que no, no me imaginaba esas cosas. Pero sí se notaba que eran talentos muy grosos y figuras muy especiales que evidentemente se iban a dedicar a eso toda su vida. Eso sí se notaba. Juancin, gracias por el contacto, gracias por venirte a Santa Fe este fin de semana y seguramente la vamos a pasar espectacular. Abrazo grande para vos. Ojalá que sí. Nos quedamos con Maxi, nos quedamos con Maxi. Adiós. Chau, chau. Quédense con Maxi, que es un capo. Bueno, Maxi querido, qué lindo, ¿no? Tenerlo el fin de... Qué honor, ¿estás bien ansioso, contento? ¿Cómo estás? Vine con una semana recontra el palo de la Uro. Me gustó tenerla así, entonces como que no pude ponerle demasiada cabeza y ahora que ya me estoy liberando, sí, ya me transpiran las manos. Sí, los nervios. Ya estoy ansioso, ya quiero que sea domingo a la tarde. Pero bueno, a ver, nada me quita la alegría de la satisfacción que nos da llegar a Tribu, que para, no sé, vos en un evento nuestro tenés pibes de todos los barrios de Santa Fe y que no todos los días tienen la posibilidad de pisar un escenario como Tribu, que es re significativo. Así que, nada, estamos... Manija es poco, digamos. Qué hermoso, qué hermoso lo que va a pasar en Santa Fe. ¿Qué rangos etarios visitan? Porque las veces que pasó acá me dijeron que había gente de todas las edades, mucha gente joven, joven, muy joven. Mirá, el rango más grueso que vos tenés debe ser de 16 a 24, es el fuerte. Después tenés pibes más chicos y pibes mucho más grandes, más sol en la cultura, como yo que tengo arriba de 30. Pero ese es el rango más fuerte de pibes. Lo que sí se está viendo, una linda movida en Santa Fe, empezamos el año pasado con una movida que se llama Plaza Segura, que es como generar espacios más de cuidado. Entonces empezaron a haber muchas pibas. Que a las pibas les cuesta un montón introducirse en el ambiente del freestyle porque es bastante grosero por su forma y demás. Así que también se está viendo una convocatoria de pibas muy significativa. Qué buena onda eso, que vaya habiendo lugar para nosotras en todos lados. Me encanta. Che, Maxi, ¿cómo va a ser el formato de la competencia el domingo para que la gente se acerque, para la gente que quiera ir, para conocer un poquito eso también? Mirá, hay en la página del Cultura, hay un link en la página del Recoleta, donde pueden entrar y la entrada es gratuita. Se anotan en el link. No es un dato menor que la entrada es gratuita. Si nosotros en la página del Insert tuvimos que salir a aclararlo un montón y nos llevaban mensajes. Claro, porque es un evento con un paquete bastante significativo, con artistas que están muy piolas, pero que es la movida urbana. Y claro, entonces nos preguntaban cuánto sale. No, es gratis, gente. Y ahí todos, corazoncitos, reacciones felices. Arranca... Mirá, la idea es que cada uno se pueda inscribir en la página del Cultura. Tienen un link tanto como para competidores, como para gente que quiera ir a presenciar la regional. Creo que son dos links distintos. Nada, la convocatoria de clasificatorias, que son los pibes que se van a anotar a competir, tengo entendido que va a ser de 4 y media a 5, algo cortito, como para no estirarnos mucho en el tiempo. Y 18 horas estaría abriendo la puerta para el público en general. Y a las 19 ya estaría arrancando el evento. Bien, buenísimo. Y horario de cierre hasta que, me imagino... Y vos, mayormente, es una modalidad 1 versus 1, así que está bastante cronometrado, que es... ¿Cuántos participantes? Y mirá, nosotros en INSER venimos teniendo... Nada, tuvimos una 5 versus 5. Nosotros siempre hacemos de sede en el Molino. Es como que cada competencia tiene su pertenencia a algún espacio público. Nosotros hace... Yo antes organizaba otra compa desde 2016 y en 2022 arrancamos con INSER y tuvimos 136 competidores. Pero el dato no menor es que la competencia arrancó a las 2 y media de la noche y terminó a las 5 y media de la mañana. ¿Cómo metés todos esos competidores? Atrás se enseña. Largo, pero ordenadito todo. Sí, sí, fue una locura porque nosotros dijimos, puede salir un cachivache de acá porque una noche nocturna podía hacer cualquier cosa. Y nada, terminamos teniendo 26 equipos, que no lo podíamos creer. Y después también que estaba el playón grande de Pedro Víctor y estaba reventado de gente. Así que nada, esperamos una convocatoria superior por todo lo que se aporta en esta fecha. Así que creemos que vamos a superar los 150 competidores fácil. Así que si todavía no se inscribieron, pero tienen ganas de tirarse unas rimas, pueden hacer clic en la página del Recoleta. El Recoleta. Del Recoleta, no el Shopping acá de Santa Fe, sino el Centro Cultural de Buenos Aires. Por las dudas. El Instagram. El Instagram del Centro Cultural Recoleta. Sí, tal cual. Tenemos que buscar para pasarlo. Ahí lo tenía José recién en la... Excelente. Che, qué lindo, qué lindo todo realmente. Me imagino que va a estar a reventar el domingo. Trio, porque aparte la entrada es libre y gratuita y ahí es que es más sencillo de que se colme. Yo espero una mil personas. Menos no. Menos no. Muy bueno. ¿Y cómo ves la movida acá en la ciudad? Vos que estás bien sumergido en la localía, digamos, de todo lo que está pasando en materia de freestyle en Santa Fe. ¿Cómo la ves? Y mirá, hoy activas tenés unas cuatro competencias, ¿sí? Que tenés Inserviet, Invasión Rapper, El Pozo Freestyle, Chapechu Free y después tenés como varias competencias que son de barrio, digamos, que quizás los pibes se juntan porque quieren hacer su competencia y son 20, 30 pibes y le meten. Entonces vos tenés compes como más manija, como le llamamos nosotros, que se dan en todos los barrios de Santa Fe. Y hay una movida bastante significativa. Además, es una comunidad que convive mucho con Santo Tomé, con Paraná. Entonces, como que van y vienen desde todos lados los pibes. Así que siempre tenés convocatorias bastante significativas. ¿Y hay mucho? Perdón. No, metele, metele. No, me quedé pensando hoy que estabas hablando de las plazas seguras y de que están incluyendo a pibas. Por ahí, ¿considerás que ha habido una evolución por ahí en el rap que siempre en las letras hablaban algo de hacer, no sé, hacerte mi perra, romperte el culo, ¿viste? Todas esas cositas. Y como un poco el código, el código siempre fue del rap ese. Sí, yo creo que... Se ha evolucionado para otro lado, que no sea ese. Totalmente, totalmente. Nosotros le llamamos el knowledge, de alguna manera, que es como poner conocimiento en cuando vos estás haciendo freestyle. Y eso, nosotros le decimos los retines, son más de una época del 2016, o sea, 2015. Y hoy se ve, quizás... La barriada sigue, yo con la FMC que vís. Pero quizás es más elaborada. Y con altura, rey. Totalmente. Y en general no se le compra mucho a los freestylers que vienen con ese tipo de... Es como que ya fue, ya pasó, es otra etapa y se valora otra puesta en escena, otro conocimiento, otra estructura que se arme. No, la verdad que hoy no se valora tanto eso. Bien. Che, bueno, la invitación está hecha, che, para lo que hay que hacer el domingo, que es ir a Tribus, bueno, para presenciar igualmente que hay que anotarse... Que no nos rete la gente de Recoleta, pueden inscribirse, pero también pueden ir en puerta y acceder a esa entrada. Está bueno ese dato por si alguno tiene temor de quedarse afuera. O sea, si vamos, nosotros no anotamos a centrar. Totalmente. Totalmente. Nenún problema, bueno. ¿Algo más que nos quieras spoilear de lo que va a pasar el domingo? ¿Cove va a poder participar o no? Me parece que le tenga que dejar su lugar a los demás, Cove, viejo. Más allá de que participe, seguro está manijeando. A mí me gustaría, no. Entonces, hoy se terminó de confirmar, va a haber cinco jurados. ¿Santa Fecinos o no? Tenemos un Rosarino, Gavino. Tenemos Daro Dos Santos, que es jurado de Buenos Aires, que es jurado de Red Bull y jurado de FMS. Ah, bien. Tenemos a Storm, que es un jurado que no aparece hace mucho en la escena, pero que todos lo queremos. El loco labura en rap y no tiene tiempo. Y la verdad que en esta oportunidad se sumó y se copó, así que va a estar y es un jurado que queremos un montón. Lo tenemos a Nano, que es el jurado local nuestro de la INSER. Y Gavino de Rosario, que no es menor. Flor de Jurado. Y hoy nos terminaron de confirmar que va a estar el Tata Rap, que es una leyenda viva del freestyle. Así que, nada, tenemos un jurado de lujo. Ya tenemos a Marquinali, que es nuestro jurado. Joseph, que es un jurado de Buenos Aires, que también es una locura. ¿Quién hostea? Ellos dos, Marquinali y Joseph. Ah, ahí va. Y después también está el Pachaguán, que es DJ de FMS. Ah, él va a meter el beat, ¿quién lo...? Pachaguán. El Pachaguán. Espectacular. Así que, y bueno, después tenemos... Completísimo. Tenemos cierre... No, abre el evento, la DLC de la Chapa Crew, que acá para que ustedes no lo conocen. Son artistas locales. Van a romper porque están enfermos de la cabeza, así que van a partir tribu. Y bueno, después para cerrar está Urbanz y Villam, que para nosotros es un honor tenerlos acá. Che, completito, invitación hecha, domingo en tribus, a partir de las seis más o menos de la tarde se va a poder ingresar. Así que eventazo de freestyle aquí en Santa Fe, en Servit, con la gran posibilidad para santafesinos de clasificarse a la FMS Nacional. Maxi, querido, mil gracias por venir. Un gustazo, gracias a ustedes. Y Kobe, me debes las rimas para la próxima, Kobe, querido. Que seguramente... A Kobe lo tenemos que invitar un día para que venga, para que nos cuente su historia. Y después de que pase todo esto, obviamente, imagino que se va a tirar algún día unas rimas aquí en Terra de la Fama. Maxi, todos los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el domingo seguro. Sí, sí, creo que nos vemos. Mini corte y ya venimos. Mini corte y ya venimos.